Concentración, relajación y una buena técnica son las claves para lanzar un disparo con buena puntería. Lo saben bien los 32 competidores del Campeonato Nacional Militar de Tiro con Arma Corta que se lleva a cabo estos días en el Club de Tiro de Albacete. Para superar la prueba, los participantes deben superar dos fases, una de precisión y otra de velocidad. La base de precisión se compone de 30 disparos dividido en 6 series de 5 disparos cada una y esos 5 disparos hay que realizarlos en 5 minutos. La modalidad de velocidad militar es un tiro ya de su propio nombre lo indica, velocidad, y es hacer 5 disparos a un mismo blanco en 10 segundos. Para superarlas es imprescindible contar con una buena técnica y muchas horas de entrenamiento. La técnica básica de precisión, por ejemplo, es subir respirando, bajas expirando y cuando llegas a la zona del negro te quedas sin respirar, aguantando la respiración y después cuando sacas el disparo vuelves a respirar. Es sobre todo entrenar y una preparación con relajación y concentración y en la técnica aplicarla. Al hacerlo hay que tener cuidado para no dar un gatillazo. El gatillazo es que le das muy fuerte al dedo de índice normalmente y entonces mueves hasta el arma. Y para realizar el disparo que toque Diana cada uno tiene sus propios trucos. Para no tener que guiñar el ojo al bajar la parte, este ojo izquierdo, parte de él ya está tapado. Este tipo de gafas además aportan seguridad ya que protegen a los ojos de las esquirlas. Y es que en este tipo de competiciones la seguridad es fundamental. Por eso los participantes protegen sus oídos con cascos o tapones y deben introducir una banderita en el arma para indicar que está descargada. Hoy terminan las últimas pruebas y mañana se hará la entrega de medallas en la base aérea de Albacete.